Prácticamente la mitad de los nuevos contagios reportados hoy son jóvenes entre 18 y 29 años. Advierten que se ha relajado mucho la prevención. Se espera un déficit de 9 mil millones de pesos para financiar la educación pública en Punta Arenas el próximo año. Un fuerte aumento de accidentes de tránsito y de personas muertas por esos hechos revelan las cifras de carabineros. Y ya van 4 incendios forestales desde el inicio de la temporada. El más grande fue el de ayer en Laguna Lignos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Se lo había adelantado ayer. Y vamos a empezar la hora habitual de este informativo y así ocurrió. Lo que sucede es que se adelantó un poco la franja política. Mañana volvemos al atraso de unos 6, 7 minutos hasta el jueves de la próxima semana. Vamos al detalle de inmediato. ¿Sabe cuántos casos se reportaron hoy de coronavirus en la región de Magallanes? 19. Un poco más de la mitad corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sigue a la alza la tendencia de los contagios por coronavirus en Magallanes. En la región se ha registrado un nuevo aumento de casos con 19 notificaciones, 19 casos nuevos. Cifra que podría incluso superar los 20 casos mañana, viernes, de acuerdo a las informaciones preliminares de los laboratorios de la red. Los casos reportados hoy son en su mayoría comunitarios y es el resultado del aumento de actividades y encuentros sociales estimulado por las mayores libertades que nos otorga al estar en paso 4. Más movilidad y actividades sociales y el descuido de las medidas preventivas explican, según el Ceremi, el aumento de los contagios. Advirtió que la mitad de los casos nuevos de esta jornada corresponde a jóvenes de 18 a 29 años. Hoy tenemos 65 casos activos, de esos 57 están en Punta Arenas y siguen siendo 4 las personas que están hospitalizadas por COVID-19. En tanto, esta mañana llegó un cargamento con 4.680 dosis de la vacuna Pfizer. A buenas consideraciones. Primero, no hay que descuidarse. El autocuidado es fundamental. Y segundo, he escuchado a muchas personas decir, pero si no están todos casi vacunados. Siempre se dijo que la vacuna ayuda a que el coronavirus no sea tan intenso, tan preocupante, que lleguen a casos extremos. Eso ayuda a la vacuna. A ver, en un 20% han aumentado los accidentes de tránsito en la región de Magallanes este año comparado con igual periodo del año pasado. Una campaña que busca disminuir la ocurrencia de siniestros viales lanzó a las inmediaciones de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas la sección de investigación de accidentes de tránsito SIA de Carabineros. La idea es sensibilizar a todos los usuarios de la vía, peatones, conductores, pasajeros, que acaten las normas del tránsito y obviamente salven sus vidas, integridad física y no sean parte de esta cifra de la siniestralidad vial. De acuerdo a las cifras, en un 20% han aumentado este tipo de hechos en lo que va del año 2021 en la región de Magallanes, lo que sin duda genera preocupación. El año pasado la cantidad de siniestros viales fueron 665 y este año, al mes de septiembre, ya llevamos 796. El año pasado cerramos con 8 fallecidos en los accidentes de tránsito y este año actualmente ya llevamos 11. No queremos llevar a la cifra del año 2018, que tuvimos 22 fallecidos, o en el año 2019 que tuvimos 18 fallecidos. ¡Ay, acá vivito y corriendo! Sí, mejor baja la velocidad, va demasiado rápido. ¡Vamos bien, vamos bien! Cenco de Seattle 1 solicite servicio médico legal para el lugar del accidente. En el marco de esta iniciativa se elaboró un spot publicitario que recrea las consecuencias que puede traer el no acatar las normas del tránsito, hablar por celular y conducir bajo la influencia del alcohol y drogas o acceso a velocidad. Impactante el video y decidor. Ah, lo que yo le quiero agregar es que, claro, hay más accidentes este año comparado con el año pasado, pero es que el año pasado, no se dijo, estuvimos casi todo el año encerrados. También hay que considerar eso. Habría que compararlo con 2019, 2018. A ver, con un déficit en el presupuesto de prácticamente 9 mil millones de pesos, la educación pública en Punta Arenas va a enfrentar el próximo año. Y la Corporación Municipal está trabajando en un plan de retiro voluntario de profesores, profesoras y de otros funcionarios, lo que podría alivianar la cifra. Las escuelas y liceos públicos llegarán al 2022 con desafíos pedagógicos y financieros. Entre los primeros están aumentar la asistencia escolar y volver a la normalidad en las actividades afectadas por la pandemia. Y para la administración, lidiar con un gran déficit en el presupuesto. Se proyecta un déficit en sí operacional, conforme todos los indicadores que fueron expuestos latamente en las comisiones de educación, de 9 mil millones de pesos, que es el diferencial que queda con el gasto operacional que se proyecta. Y esto está sujeto a variaciones porque, por un lado, tenemos contemplado un plan de retiro que estamos en pleno proceso de levantamiento de información, como si también las solicitudes de recursos del Ministerio de Educación. Y es que el déficit podría ser menor según cuánto aporte el Ministerio de Educación, lo que aún es incierto mientras se tramita en el Congreso la ley de presupuesto. Pero, además, trabajan en un plan de retiro voluntario de funcionarios que, de funcionar, daría un alivio a la corporación municipal, aunque se reconoce que no es un camino fácil. Hicimos un primer levantamiento de información donde llamamos a estas personas que quieran voluntariamente retirarse de las aulas o del servicio educativo. Y tenemos 186 interesados, de los cuales hoy día estamos haciendo las confirmaciones en qué sentido de que, conforme a la ley, tenemos un monto que podemos ofrecerles como indemnización. Y si están conformes y la aceptan, avanzamos con ellos. Y, preliminarmente, ya tenemos casi 80 funcionarios que han aceptado esta propuesta. La reducción de la planta de funcionarios aliviaría los costos de la corporación, donde reconocen que tienen un excedente de 3.200 horas pedagógicas contratadas. Y, desde el mes de septiembre, la CONAF ha debido combatir cuatro incendios forestales. El más grande fue el de ayer, que afectó este terreno en el sector de Laguna Patricio Lynch. Hay un factor común en todos. El origen, el factor humano que provoca estos incendios. Así lucen las huellas que dejó el incendio forestal que se declaró ayer en un terreno cercano a la Laguna Lynch. Los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal CONAF trabajaron hoy en la extinción del siniestro. Se recorrió el área afectada el día de ayer y encontrándonos con algunos focos activos todavía, sobre todo, en focos subterráneos, que es necesario, obviamente, liquidar y apagar completamente para evitar posteriores rebrotes que pudiesen afectar a esa importante área boscosa, con bastante vegetación y, por lo demás, muy próximo a la Reserva Nacional Magallanes. Menos de una hectárea de terreno se vio finalmente afectada por el fuego. Ayer, se temió que este se propagara a los densos bosques del sector o a la zona de la captación de agua para la ciudad, pero el trabajo de bomberos y brigadistas lo impidió. Este es el cuarto incendio forestal de esta temporada. A la fecha en lo que va de la temporada, llevamos registrados cuatro incendios con una superficie total afectada de 1.18 hectáreas. Explicó que el cambio climático está aumentando las condiciones de riesgo de incendios, por lo que la responsabilidad de cada uno es cada vez más relevante para evitarlos. El principal cortafuego, dijo, es la prevención. Me gustó esa frase, la voy a meter. El principal cortafuego es la prevención. Un momento por duro para ir a una pausa comercial y cuando regresemos, están preparando el teatro municipal para lo que va a ser la transmisión en la jornada por la rehabilitación. Viernes y sábado se efectúan estas jornadas. Esta iniciativa permite, les recuerdo, financiar gran parte de la labor que se efectúa en los centros de rehabilitación en la región de Magallanes. Se acerca la Navidad a Sánchez y Sánchez. Junto con esto, nuestras ganas de decorar cada rincón de tu hogar con pascueros, gnomos, pesebres y muchos más productos que hemos escogido para ti. Ilumina tu casa, tu árbol y dale ambiente navideño a tu familia. En Sánchez y Sánchez, encuentra una vez más la más amplia variedad para esta Navidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo, diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger, entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance, está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. La economía de su hogar está más cerca. Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong, en Avenida Frey, 0770. Lo espera con la más amplia variedad de artículos para el hogar, vestuario, calzado, tecnología y mucho más. Todo, todo lo que usted anda buscando, al mejor precio de Punta Arenas. El nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. Lo esperamos en nuestro amplio y cómodo local, en Avenida Frey, 0770. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región, desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico, para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. A ver, falta poco para la recordación final de la jornada por la rehabilitación. A ver, ¿sabe cuántas atenciones se entregan al año en los centros de rehabilitación que existen en Magallanes? Este viernes 12 y sábado 13 de noviembre se efectúan las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. La iniciativa permite financiar en gran parte la labor que se efectúa en los centros de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Son diversos profesionales los que brindan 140.000 atenciones el año corrido, principalmente a niños. Tratamos con los pacientes y sus familias, ¿cierto? Tratar de mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Mejorar su funcionalidad, recuperar la movilidad en algunos casos dependiendo del diagnóstico y principalmente es eso, ¿cierto? Tratar de entregar herramientas a la familia para poder desarrollar una vida lo más normal posible, ¿cierto? Dentro de las posibilidades y según las limitaciones que tenga nuestro paciente. También son muchos adultos que sufrieron algún problema neurológico adquirido que requieren un tratamiento posterior. Accidentes vasculares, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y fibromialgia es dentro de las patologías que más recibimos. Entonces lo que hacemos nosotros es generar un plan de rehabilitación donde se entregan ciertos ejercicios que van a beneficiar a la reincorporación de sus actividades de la vida diaria de los usuarios que recibimos. La Cruzada Solidaria, que no tiene meta para este año, se realizará en un formato mixto, de manera virtual y presencial en el Teatro Municipal, con un público reducido por los aforos, producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y de manera virtual y que será transmitida por ITV Patagonia. Con la señal abierta a todo medio de comunicación que quiera transmitir con ITV Patagonia este evento. La transmisión empieza el bloque respectivo mañana a las 22 horas y el sábado dos bloques. A las 4 de la tarde el primero y a las 21 y 30 horas el segundo. Y a partir de marzo del próximo año, la asistencia presencial para las clases, para todos los estudiantes, desde marzo del próximo año, será obligatoria. Vamos a un recuento de noticias. El Ministerio de Educación informó a todos los establecimientos educacionales que a contar del 2 de marzo de 2022, se retomará la asistencia presencial obligatoria a clases para los estudiantes. Además, volverá a funcionar con regularidad el programa de alimentación escolar. El sábado 13 de noviembre en la Escuela Argentina harán una nueva versión del mercado campesino con venta de productos frescos. Y a contar de la próxima semana, los agricultores se trasladarán al recinto de Azogama para atender todos los días viernes y sábado. La feria funcionará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Principalidad de Punta Arenas organiza para el próximo domingo una caminata familiar a las 11 horas en la avenida Costanera. Buscan incentivar la actividad al aire libre con un tramo de 3 kilómetros. Los interesados se pueden inscribir el mismo domingo desde las 10 de la mañana. Pilotos y organizadores de las 3 horas de Puerto Natales hicieron una exhibición con uno de los autos de carrera en la plaza de esa ciudad. La alcaldesa de la comuna aprovechó de vivir la experiencia de subirse al móvil. Hasta ahora hay 35 inscritos para la prueba que se correrá el sábado en un circuito de 16 kilómetros. El 12 de agosto, un pasajero que era atendido en un mesón del aeropuerto dijo que portaba una bomba. Aunque Abraham Zimbala aseguró después que era solo una broma, su acción le costará una multa de 100 mil pesos, según se acordó hoy en el Tribunal de Garantía. El dinero deberá ser donado a las jornadas por la rehabilitación. Y anoche en este informativo le dábamos a conocer que en la sede local de Inacap se iba a efectuar una feria laboral organizada por el Servicio de Capacitación y Empleo, el CENSE. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se ofrecieron hoy? 1.077. Luego de haber estado suspendida por dos años debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en dependencias de la sede Inacap en Punta Arenas, se efectuó la feria laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. La respuesta de la comunidad ha sido fantástica, hemos tenido mucha gente, ustedes pueden ver que tenemos gente esperando, porque el aforo es de 75 personas máximo en el recinto, tenemos espera acá y en el otro lado, así que estamos muy felices, muy contentos con la respuesta de la gente y esperamos que los que vengan puedan concretar efectivamente y encuentren el trabajo que están buscando, ya sea que mejoren su actual nivel de ingreso o que encuentren uno nuevo. En concreto, fueron 1.077 puestos de trabajo que ofrecieron 24 empresas que funcionan en la región de Magallanes. Las vacantes en este momento que se encuentran disponibles en el área de auxiliares de aseo, hay una disponibilidad de 40 y para el área de seguridad en este minuto nos queda un cupo disponible y para supervisores tenemos dos vacantes. Aproximadamente entre 15 a 20 puestos de trabajo, entre cajero, reponedor, operador de venta asistida, carrero, operadores de aseo, panadero, pastelero, aproximadamente ahí va la gama de empleos que podemos ofrecer, tanto full como parcial. Ayudantes de chofer, también conductores, cierto chofer con licencia A4 y también tenemos operadores de bodega, alrededor de 5, entre 5 y 7 vacantes disponibles para el área de operaciones. Y también estamos buscando vendedores en terreno. Sin duda, los que más valoraron la instancia fueron los asistentes, quienes se encuentran cesantes o desean aspirar a otras ocupaciones que les genere mayores ingresos. En tiempos de pandemia me dio mucha gente su pega, entonces venir acá a dejar tu currículum presencial porque ahora todo es con correo, entonces a mucha gente no maneja la tecnología. En este momento que ahora se está abriendo el mercado nuevamente, es bueno que esto se vuelva a retomar y que haya una chance de poder ver la disponibilidad de trabajo que hay. Ayuda mucho a la comunidad, gente que como uno que de pronto no tiene la posibilidad de estar movilizándose para llegar a una parte u otra, en cuanto uno no tiene un trabajo. Que haya postulado en varias empresas, pero bueno, puro calmante. Así que, amor, ojalá que no sea lo mismo acá, ojalá que salga algo positivo. Esta actividad de carácter rautito contó con todas las medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus, como exigencia del pase de movilidad, toma de temperatura, y uso de mascarilla y alcohol gel. Se acuerda que ayer en este informativo íbamos a conocer un reclamo de vecinos de un condominio que se llama Vista Norte por polvo en suspensión que les molesta mucho y que incluso le ha traído problemas en la salud a algunos de esos vecinos de ese sector. Bueno, hoy el secretario general ministerial, subrogante de salud, Eduardo Castillo Vera, fue claro, dijo, no va a haber una solución rápida. Los equipos de la autoridad sanitaria ya han ido dos veces a ver en terreno el problema que afecta a los vecinos que conviven con el polvo que llega desde un sector industrial al frente de sus casas, lo que se agrava a los días de viento. Representantes de los vecinos piden una solución a la autoridad. Y lo que le informamos a ellos es que tenemos que abordar esta situación de manera global. La solución no va a ser tan rápida y acá también hay que tener una reunión en conjunto con medio ambiente y con municipio para poder buscar quizás en el mediano plazo una respuesta a un proceso que se ha demorado bastante tiempo. Llevan varios años ya con esta problemática. Dijo que deben intervenir varios servicios públicos y que hay que coordinarlos por las distintas aristas del problema. Por un lado un condominio social y a pocos metros una zona donde operan empresas y un medio que favorece que se levante la tierra. Por lo tanto lo que necesitamos es una observación técnica de esto y para eso hay que implementar monitores atmosféricos que permitan determinar el porcentaje de polución o de material particulado, que tengamos antecedentes formales y esa es parte de la reunión que queremos hacer con otros organismos. También deben analizar el estado de salud de los vecinos y los problemas que les causaría el vivir en un ambiente lleno de polvo. Son personas que llevan tres años soportando esto y que según todo indica tendrán que tener más paciencia aún mientras llega una respuesta. Llega una nueva pausa comercial esta noche cuando regresemos. El hospital clínico Lautaro Navarro, no Magallanes como le llaman a alguno, Lautaro Navarro Avaria, hizo algunas modificaciones en cuanto a horario de visita para personas hospitalizadas. Viejito Pascuero, si nos estás viendo en Sánchez y Sánchez podrás encontrar los regalos perfectos para los niños de Magallanes. Radio controlados, autopistas, didácticos para los más pequeños, bicicletas y muchas cosas encontrarás. No busques más y ven a la juguetería de Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. de Magallanes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ofrecemos una amplia gama de modelos y tecnología, para lo cual lo apoyamos con rehabilitación auditiva con fonoaudióloga capacitada en el área. Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki Way of Life. Hasta 5 años para autos particulares y flotas comerciales. Y 7 años para taxis. La conversión del vehículo es muy simple y demora máximo 2 días. La adaptación se realiza en talleres autorizados por el Ministerio de Transporte bajo estrictas normas de seguridad. Así estarás reduciendo tus emisiones de CO2 en hasta un 25%. También estarás ahorrando hasta un 70% respecto a la gasolina de 95 octanos. Y tú, ¿qué estás esperando? Súmate y convierte el tuyo. Casco Magallanes. Calor natural. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, espera a su apreciado público con una completa gama en confitería, chocolatería, abarrotes y su única y novedosa sección de decoración de fiestas en su casa matriz de José Nogueira 1177. Y en su centro de distribución mayorista podrás encontrar, además, alimento para tu mascota, ubicado en Armando Sangüesa 1255. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Vamos a seguir informando de inmediato. Algo de esto ya se lo adelantaba antes de la publicidad. El Hospital Clínico Lautona Navarro hizo algunas modificaciones con relación a visitas a personas hospitalizadas. Ahora la familia debe hacer primero contacto telefónico. Y ahí se va a analizar caso a caso. Para visitar a un paciente en el hospital en Punta Arenas, las familias se tienen que coordinar con cada unidad del recinto. Para eso hay sendos números telefónicos a los que hay que llamar. Los adultos hospitalizados en cama básica o cuidados medios en el tercer, cuarto y quinto piso pueden tener una visita de un familiar cada cinco días, en horarios que se definirán caso a caso. La visita no puede durar más de 30 minutos y no se puede tocar al paciente para evitar contagios. Las visitas que nosotros estamos autorizando deben contar con su pase de movilidad. En caso de no contar por alguna razón con el pase de movilidad, los equipos clínicos tendrán que evaluar la forma en la cual podrían acceder a la visita con las precauciones debidas. El lavado de manos, higienización con alcohol gel es sumamente importante. La utilización de medidas de elementos de protección personal como mascarilla quirúrgica, escubo facial, se les va a proveer en la visita como lo hemos hecho en las otras fases. En el caso de pacientes pediátricos, el equipo clínico evaluará caso a caso con los familiares. Los pacientes neonatales solo podrán ser visitados y acompañados por su madre, su padre o un cuidador. Las visitas a personas internadas en la unidad de paciente crítico adulto, la unidad de cuidados intensivos en psiquiatría y el centro de responsabilidad de la mujer serán evaluadas por los respectivos equipos clínicos. Y tal como se había anunciado mañana, mediodía, habrá manifestaciones en las principales ciudades de la Patagonia. Lo que están pidiendo es que se abran las fronteras para permitir el reencuentro de las familias. Están separadas por esto de la pandemia. Con varios testimonios que se difunden en redes sociales, sigue la campaña que pide a las autoridades de Chile y Argentina abrir las fronteras para permitir reencuentros familiares. Ya llevo dos años sin pasar ni ver a mi madre, mi hermana, mi sobrino. Y ya basta. Queremos que esta Navidad pasarla junto a ellos. Más ahora que nació mi bebé, tiene tres meses y no puede aún conocer a su abuela. Son muchos los casos y también las críticas porque se permite la entrada al país de turistas, pero se impide a los residentes de ambos países cruzar la frontera. En Argentina hay personas que quieren venir a Magallanes. Porque ya que está abierta la frontera aérea y vienen muchos turistas de todos lados, porque nosotros no podemos en un país vecino ver a nuestra familia. Necesitamos ir a Natales, estar en nuestras casas, con nuestras familias. Ya viene fin de año, con todos los protocolos que las autoridades chilenas y argentinas hagan su trabajo. Hace dos años que no he podido viajar a Punta Arena a ver mi familia que tengo. Tengo una hermana, mi sobrino, sobrinas. Representantes de este movimiento se reunieron con la delegada presidencial y el Ceremi de Salud, pero no hay claridad sobre la autorización que esperan. Este viernes al mediodía habrá manifestaciones por este motivo en las principales ciudades de la Patagonia. Y se firmó una alianza entre la zona austral y un grupo animalista que se llama Barak. Esto para cuidar a perritos y perritas abandonadas al recinto franco. Lo primero que hicieron, instalar casitas para los perros. Nueve perros deambulan por las calles de la zona franca, recinto donde hicieron su hogar. Allí encuentran abrigo y les dan comida y afecto. Los perros que están en la zona austral les llamamos perros residentes. Ellos adoptaron este lugar como propio. La agrupación animal Barak y la administración de la zona franca decidieron mejorar las condiciones de vida de estos animales y para eso ubicaron casas en distintos lugares para que se protejan del frío. Afortunadamente en la cotidianidad los perros están muy bien cuidados, no solamente por nuestro equipo de seguridad, sino que por este tipo de fundaciones emergentes, ciudadanas que vienen a cooperar con estos animales. Es una relación muy bonita, los animales son uno de los animales, los perritos son uno de los animales más queridos por toda la comunidad. Así que muy contentos de que nos acompañen aquí en la zona franca de Punta Arena. Cada perro tiene su nombre y muchos cuidadores. Incluso hay sitios en redes sociales dedicados a ellos. La administración de la zona austral aportó camas, ropa y juguetes. Se busca con esto fomentar la tenencia responsable de mascotas. Y vamos a partir primero que todo esta otra semana viendo estos nueve perritos que están acá en zona franca para ver si es que tienen chip, también desparasitarlos y ponerle vacuna antirrábica. Y además con zona franca pretendemos empezar a hacer operativos ya abiertos a la comunidad. Los perros de la zona franca pueden ser adoptados para mejorar aún más su calidad de vida. Se acerca la Navidad a Sánchez y Sánchez. Junto con esto nuestras ganas de decorar cada rincón de tu hogar con pascueros, gnomos, pesebres y muchos más productos que hemos escogido para ti. Ilumina tu casa, tu árbol y dale ambiente navideño a tu familia. En Sánchez y Sánchez encuentra una vez más la más amplia variedad para esta Navidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S, un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de zona franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Neumático San Jorge. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y el 6 de noviembre conocerás la lista de vocales reemplazantes. Como vocal, debes asistir a la Constitución de Mesa el 20 de noviembre a las 15 horas en tu local de votación. Si es tu primera vez como vocal, también deberás capacitarte. Infórmate sobre todo este proceso en www.cervel.cl. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. 2021 de Cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl. TV Red, siempre una gran familia. Y al despedir, les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, nuestro canal y TV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, con el senador Carlos Bianchi-Celech, es mi deber informar. Voy a aprovechar a dar a conocer esa frase, es mi deber informar, que ganó Chile, visitando Paraguay. Acaba de finalizar hace 3 minutos el encuentro, Chile 1, Paraguay 0. Próximo partido de Chile, en Santiago, frente a Ecuador. Mañana nos reencontramos un poco más tarde en la habitual, porque mañana no se va a adelantar la franja política. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes. Se trabaja intensamente en el Teatro Municipal José Bor, porque desde allí va a ser la transmisión de la jornada por la rehabilitación. Mañana y el sábado. La transmisión mañana empieza a las 22 horas y el sábado en dos horarios. 4 de la tarde y 21 y 30 horas. Así es que ese día vamos a adelantar el informativo. Va a empezar el sábado a las 9 de la noche, a las 21 horas. Hay algunos artistas invitados porque se va a hacer una parte online y una otra presencial con aforo limitado. Por ejemplo, entre los artistas confirmados está Franco Simones, Beto Cuevas, Américo, José Dade, Nidia Caro, José Luis Rodríguez, Julio Argentino y su banda, Gloria Simonetti, Luis Jara. Y presencial, bueno, ahí va a estar artistas locales con la animación a través de internet, de por ejemplo, Karen Dogenbeil, Fernando Solabarrieta, Leo Capriles, Jorge Aedo, Rafael Araneda. Y entre los animadores locales, Paulina Gaete, Paula Tapia, Gisela Maciel, Oscar España, Mladen Maslos, Francisco Díaz, Lorna Chanel y Rodrigo Enríquez. Les recuerdo que este año no hay una meta definida, pero sí tentativa. Ojalá recordar lo mismo que el año pasado. Sin embargo, un consejo. Hasta que a la meta no llegues, no te pongan los laureles. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.